Radio Cantogrante Estoy representando al consultorio de nutrición del hospital CISOL de San Juan del Urigancho Estamos prestes a su pregunta Doctora María Vera, hay datos así bien escalofriantes El 24% de niños entre 5 y 9 años tiene sobrepeso u obesidad en el Perú Hace 92 años los peruanos consumíamos 6 kilos de azúcar al año Hoy en día llegamos a 70 kilos de azúcar al año Y la mala nutrición se relaciona con las muertes por diabetes, males, cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades ¿Qué nos puede decir usted ante esto, doctor? Sí, es cierto, actualmente estamos pasando en una transición en la que la comida saludable está desplazándose Por los horarios, por el tipo de trabajo y ocupaciones de las personas La mayoría de familias está ahorita cenando alimentos de comida rápida o la llamada comida chatarra Esta es la que contiene demasiada harina, demasiada grasa y los refrescos usados Principalmente gaseosas incluso a la hora del almuerzo contienen demasiada azúcar Queremos decirle a nuestros oyentes que hoy tenemos paquetes médicos gratuitos para ustedes Que nos llamen al 388-3800 Tenemos paquetes en Sisol de Camaná Una consulta nutricional y un menú nutricional precisamente En Sisol de Camaná En Sisol de la Victoria tenemos paquetes cardiológicos Que constan de dosaje de glucosa, colesterol, triglicéridos, electrocardiograma y consulta cardiológica Para que se vean su salud gratuitamente Solo llámenos al 388-3800 para sus consultas con la nutricionista María Vera Costa Ella brinda servicios en Sisol de San Juan de Lurigancho Doctora María Vera Defíname cuáles son las comidas chatarras y que se consumen diariamente Que consumen sobre todo los niños y jóvenes Por ejemplo, galletas, chupetines, caramelos ¿Esos están considerados chatarras? Mire, las comidas chatarras se consideran Una lista Aquella que contenga mucha grasa Especialmente la grasa frita y también la grasa saturada Pero la que posiblemente más daño hace Y porque se come en más cantidad es aquella que es fritura Fritura de todo tipo, sean de papas, de carnes El consumo de carnes con grasas saturadas también está afectando Pero lo que se llama comida chatarras en sí A la comida que contiene grasas pero oxidadas Que son generalmente las frituras También leyendo he encontrado que también son chatarras Las galletas, si son rellenas, más todavía Los chupetines, los caramelos, las golosinas, los jugos Los snack, los panecillos, los bizcochos, las gaseosas Cremas, helados, conserva, leche chocolatada Productos precocidos, cereales, productos envasados Y bueno, las gaseosas, también el famoso sándwich dominguero El de chicharrón, el sándwich de relleno Que tiene más grasas saturadas que una misma hamburguesa Eso también ha encontrado esa relación Y me ha parecido súper interesante para que No solamente digan comida chatarra a los sándwiches con jodocos, salchipapas O hamburguesas, o ketaki, ¿no? Pollos bróster Si no, también tengan en cuenta que también los helados Son considerados ya comida chatarra Ya, comida, si usted quiere mencionar Comida chatarra, como le decía, era la que tiene más peróxido Es decir, las frituras Sobre todo las grasas, las frituras refritas O con aceite reusado Pero los otros alimentos altos en harina, en azúcar Se pueden considerar también nocivas para la salud Y estas comidas altas en azúcares, harinas y grasas También son dañinas Porque inducen a cambios de metabolismo de las personas Si una mujer está embarazada y come demasiada harina Su niñito también va a salir demasiado grande Y ella está induciéndose la diabetes Una mujer generalmente que tiene un bebito Que pesa más de 4 kilos Es una mujer prediabética Y esto ya también va a inducir en el mismo niñito En el futuro, esta probabilidad de ser más De tener diabetes Así no haya herencia familiar Es decir, el entorno Que es la alimentación Si esa alimentación siempre está cargada de harinas De mucha azúcar De dulce Es cierto Porque, por ejemplo, el azúcar en exceso La persona debería usar solamente de una a una y media cucharita Para su desayuno Pero no debería usar 3 o 4 cucharitas como están usando Y es cierto Deberíamos usar azúcar de repente una o dos veces al día En algunas bebidas o infusiones Pero Pero se utiliza azúcar para todo En el desayuno se echa 2 o 3 cucharadas de azúcar En el almuerzo se toma un refresco con gran cantidad de azúcar O gaseosas Y en la noche vuelven a tomar una infusión con azúcar También a los niños le echan azúcar a la leche Cuando debía eliminarse ese consumo de azúcar O reducir el consumo Porque a futuro el azúcar ¿Qué genera en nuestro cuerpo? Ya El exceso de azúcar Crea desbalances metabólicos Y además Da cáncer El azúcar El azúcar en sí El exceso de azúcar se convierte en grasa Ya Y se va al hígado Y al desbalancear el hígado Justamente empieza a ocurrir lo que se llama una prediabetes O una enfermedad metabólica Empieza a haber hipertensión Empieza a haber Sobrepeso, obesidad Y eso es lo que debemos prevenir Debemos aprender a comer alimentos saludables Que son las frutas, las verduras Que no deben faltar en ninguna de nuestras comidas principales Nuestros refrigerios deben ser a base de frutas Doctora, para cerrar el tema En esta estación del año ¿Qué consejo le daría a usted A los que van a la playa En el tiempo de vacaciones Sobre todo que están en casa ¿Qué consejo le daría Para la alimentación A la población de Lima Norte? De Lima Este Bueno A quien va a la playa Debe consumir alimentos sanos Saludables Es preferible que se consuman alimentos frescos Preparados en el mismo momento Debe evitarse Por ejemplo también Cuando uno va a la playa Llevar alimentos pesados Y crear residuos Y lo peor es ensuciar la playa ¿No? Nunca debe dejarse ni botellas Ni menos cosas de vidrio en la playa Y los alimentos Ensaladas Agua Por supuesto La persona que está Y los helados Estuviendo o exponiéndose al sol Tiene que tomar suficiente agua Para hidratarse Debe consumir suficiente fruta y verdura Porque eso le va a hidratar Y le va a permitir Adquirir todos los minerales Que está necesitando Y por supuesto Las frutas y verduras Lo que más brindan Son las sustancias fitoquímicas antioxidantes Estos antioxidantes Protegen del cáncer Protegen de enfermedades Como cataratas Artritis Artrosis Protege el hígado Y sobre todo Cada grupo de edad Tiene su necesidad Y en las mujeres Y niños Nunca Debe faltar alimentos Que contengan hierro Hemínico Es decir Carnes Víceras rojas Para que no sufran anemia Porque tener anemia En la mujer embarazada Es un riesgo De De hemorragia Y en el niño Va a afectar Su futuro intelectual Es decir Un niño con anemia No va a rendir En el colegio En el futuro Como debería ser Y es La peor Cosa O la peor situación Nutricional Que existe en el país El que haya Tanto niño con anemia Eso es lo que debemos combatir La municipalidad de Lima Y todas las municipalidades Están aunándose A una campaña Que se llama Anemia Cero Y esta Debemos conocerla Por eso Toda madre de familia Todo niño pequeño Y escolar Debería acudir A un consultorio De nutrición A aprender Cómo debe alimentarse Y no solo Los que tienen Sobrepeso Obesidad Gastritis Problemas cardíacos Etcétera Deberían acudir Sino también La gente que aparentemente Está sana Para aprender A consumir bien Y no Desviarse hacia La comida chatarra Gracias Doctora María Vera Costa ¿Dónde está atendiendo Y qué horarios? Nuestros horarios Son De lunes A sábado Estamos todos los días En el horario De la mañana Y de la tarde Que empieza A las 8 A la 1 Y luego de 2 A 8 de la noche Y los domingos También estamos En el turno De la mañana Muchas gracias Doctora Y ahora viene En nuestros estudios También está El doctor Claudio Mori Él es cardiólogo Del CISOL De Hacho Con quien conversaremos Sobre los soplos Al corazón Causas de los soplos Al corazón Todos los soplos Implican Una enfermedad cardíaca Queríamos saber eso ¿Cuáles son Los distintos Soplos que existen? Los síntomas ¿No? El diagnóstico El tratamiento Sobre este Importante Y delicado Tema Que afecta A gran cantidad De población Sobre todo Menor en el país Doctor Claudio Mori Muy buenos días Muy buenos días Muchas gracias nuevamente Por estar acá En tu amigo CISOL Muchas gracias Buen días En sus órdenes Doctor Vamos a hablar De los soplos Al corazón Usted como cardiólogo Nos puede Responder a algunas consultas ¿Qué es un soplo Al corazón? ¿Cómo se manifiesta? El corazón Tiene sus Sus propios Ruidos cardíacos Que son los ruidos Cardíacos Normales Pero los soplos Son ruidos Que no son normales Son ruidos Que se producen Cuando se producen Y son originados En el corazón No son No son ruidos Normales No son los ruidos Normales del corazón Y se le llaman soplos Porque tienen ese timbre De suplido Eso ya se detecta Desde niño Desde pequeño Desde que nace Hay diferentes Tipos de soplos Hay soplos Que son congénitos Hay soplos Que son adquiridos Hay soplos Que se puede adquirir En el transcurso De la vida Del ser humano Y hay soplos Con los que nace El ser humano Soplos congénitos Pero asimismo Los soplos Se pueden clasificar De manera general En soplos Benignos O funcionales Por ejemplo Casi el 100% De los niños El primer año de vida Tienen soplos funcionales Benignos Y el pediatra Muchas veces Se asusta Asustan los familiares Y crea toda una psicosis Y la mamá Y la mamá Termina donde el cardiólogo Pero casi todos los niños El primer año de vida Tienen soplos Benignos Funcionales Dependiendo de la capacidad Obviamente Del médico Para detectar Estos soplos Con el tectoscopio Y estos soplos Funcionales Se le dice Benignos Porque se produce Sin que haya Ninguna normalidad Anatómica En el corazón Porque los soplos Se producen Cuando el flujo Sanguíneo A través del corazón A través de las válvulas Que normalmente es laminar Se hace turbulento Cuando el flujo Se hace turbulento Se produce un ruido Extraño Llamado soplo Entonces los soplos Pueden ser producidos Simplemente por turbulencia Sin necesidad De que haya Una normalidad Anatómica En el corazón En las válvulas O que haya huecos Comunicaciones Por ejemplo La fiebre La fiebre puede producir Soplos Cargamos ¿Por qué? Porque aumenta El flujo sanguíneo La anemia Puede producir soplos Porque también aumenta El flujo sanguíneo El volumen sanguíneo Y uno le hace Una ecografía De corazón A esa persona Y la persona Tiene su corazón normal Pero se escucha un soplo Esos son soplos Venidos Y a veces Hay seres humanos Que esos soplos Funcionales Que no se correlacionan Con una normalidad Estructural del corazón Lo arrastran toda la vida Hasta que se mueren Pero la mayoría Desaparece Doctor Y algunos son transitorios Cuando corresponden A alguna alteración Funcional Como por ejemplo Anemia Fiebre O exceso de hormonas Tiberias Etcétera Etcétera Claro Los soplos benignos Que usted señala ¿Se pueden detectar En el vientre de la madre? También O sea En una ecografía O algo ¿Ya puedo detectar Un soplo Del niño Benigno? Los soplos en general Los soplos en general De cualquier naturaleza Se pueden detectar En la vida Entreterina ¿Sí? Se le puede hacer Ecocardografía No solamente A la madre Sino Al corazón Del feto Doctor Claudio Mori Vamos a regresar Con estas consultas Sobre soplos Al corazón Después de esta pausa Comercial ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!